Capitán, era una casa supercapitán ¿Cómo le podré bailar? Capitán, era una casa supercapitán Sí, te vamos a jugar acá Capitán, era una casa supercapitán ¿Cómo le podré bailar? Capitán, era una casa supercapitán ¡Nohe dejo, nohe dejo, nohe dejo! ¡Oh加油! ¡El calor, nohe. Tiene más un sonido ¡Nos wr Beta! Ganet serpentina noira Toda la purifica es margen 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 ¡Oye gente! ¡Vamos a acabar!